Acaso estás pensando en empezar de nuevo Buscando una salida hiciste un agujero De la pared de tu habitación El éxito temprano que te prometieron Te privo del cariño de los que se fueron Se está prendiendo fuego este lugar Cuando respiro el aire del invierno Revivo las mañanas de mi amanecer Fumando cigarrillos para calentarme Escribiendo poemas en algún papel A veces pienso en todo lo que me quisiste Y en todas las pastillas que no me tomé Yo sé que el pasado es una historia triste Estrellas que se apagan sin poder volver Un ángel caído que lleva adentro le ven Acaso estás pensando en empezar de nuevo Buscando una salida hiciste un agujero Que atravesó todo tu corazón Buscando una salida hiciste un agujero Buscando una salida hiciste un agujero Algo de la pared de tu habitación Buscando una salida hiciste un agujero Buscando una salida de tu habitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video